Hola, yo soy Mario Orozco y estoy en La Intimidad con Rosa Distrito. Fíjate que me defino como una persona guerrera, luchadora. Desde muy chico he tenido diferentes dificultades en mi vida y siempre he tratado como ver el lado positivo de todas las cosas. Yo creo que hasta el día de hoy me considero una persona incabrantable. Mi familia, mi esposa, mi hija, el seguir adelante, el superar mis metas día a día y ser mejor persona. El día perfecto para mí es hacer lo que más me gusta, que es esto, enseñar a las personas lo que he aprendido durante toda mi vida, el estar con mi familia, el pasarla bien. ¿Qué me hace enojar? Las mentiras. Las mentiras, la hipocresía, la deslealtad de las personas. Los aries somos muy enojones y muy explosivos. Bueno, en mi caso son cosas que a mí me hacen explotar muy rápido, hacer ejercicio. El deporte en mi vida realmente lo ha sido todo, porque desde muy chico he aprendido valores dentro del deporte que me ha llevado a inculcarlos dentro de mi familia, tanto en mi hija, en mis hermanos, en mis amigos alrededor. Y el deporte para mí significa todo. Es una de las cosas que también me relaja mucho, saber que puedo hacer ejercicio, el que tengo salud y el que todavía lo puedo hacer con mucha disposición. Mira, desde muy chico yo empecé jugando el manzanillo, fútbol. Mi papá fue futbolista y desde muy chico nos inculcó el deporte. Mi mamá hacía karate, practiqué también karate, pero yo me fui más, me incliné más por el fútbol. Y desde ahí empieza mi historia, desde los cuatro años prácticamente, porque yo vine a Guadalajara, me invitaron a hacer pruebas a un equipo, a Chivas, y no dudaron en decirme que me quedaba. Desafortunadamente, a lo largo de mi carrera, tuve muchas cirugías, ocho cirugías, que me dejaron fuera prácticamente a mí del deporte, de poder volver a jugar fútbol. Pero durante esa etapa yo aprendí muchísimo. O sea, aprendí muchísimo, incluso hubo una etapa en mi vida donde yo imaginé lo más feo hacia mí, porque me quebré la rodilla y yo estaba en mi mejor etapa futbolística. O sea, en primera división, ganando bien, estabilidad económica, emocionalmente muy bien. Y fue justo cuando vino la pandemia. Entonces a mí me dicen de que, oye, ya te quedas sin contrato. Y fue una etapa en mi vida donde yo dije, o me caigo o me levanto. Y pues, crees a Dios, me superé. Y pues ahora tengo este gimnasio que es donde yo puedo seguir enseñando a las personas todo lo que he aprendido durante mi vida. Los he enfrentado de diferentes formas. Muchos, a veces, te digo, soy una persona muy orgullosa que no acepto que me digan que no puedo. O que incluso que con siete cirugías me hayan dicho de que, oye, ya no lograste nada. Entonces, al final de cuentas, es como una meta, un compromiso conmigo el que yo le puedo enseñar a mi hija que a pesar de todas las adversidades que pueda tener la vida, siempre uno puede salir adelante. O sea, no porque te haya pasado algo en la vida si te dejó tu pareja, si tuviste una cirugía, si tuviste dos, si tuviste la pérdida de algún familiar. O sea, siempre tienes que ver hacia adelante. Pase lo que pase, digo, ese es el mensaje que yo intento dar tanto como a mí, que me sirve en lo personal, como a las personas que están a mi alrededor. El saber que no porque tenga ocho cirugías ya quiere decir de que, ay, ya, este chavo ya se tiró al vicio o cosas así. No, al contrario, es para seguir enseñando a las personas que vienen detrás de mí. La verdad que creo que han sido las más bonitas. Las más bonitas en el deporte, digo, después de mi hija, el deporte yo tenía un sueño desde chico que era debutar en Chivas y para mí eso era algo imposible. Porque yo le decía a mi mamá, yo quiero jugar en Chivas, mi mamá siempre me decía, hijo, eso es imposible. Y me vieron jugar un día y dijeron, oye, este chavo lo queremos. Me tocó estar en selección mexicana, me tocó estar en Chivas en el primer equipo, me tocó ser campeón en Liga Ascenso, me tocó ser campeón en todas las divisiones de Chivas. Al final, digo, me dio muchas satisfacciones, pero también me dio otras no tan agradables que eran como las cirugías, pero eso me llevó a seguir aprendiendo, a seguir aprendiendo, a seguir aprendiendo. Y el deporte, digo, en sí, pues hay que tomarlo como deporte, pero también hay que divertirse. Yo muchas veces lo tomaba muy en serio y me clavaba tanto que a veces llegaba a un punto donde me estresaba tanto el que si yo no comía mi tiempo, el que si yo no entrenaba todavía dos veces más de las que ya entrenaba en el club, me ponía de malas. Entonces, pues para mí la verdad el deporte me ha dado las mejores satisfacciones de mi vida, incluso esta última que estuve en Hexatlón, a pesar de que el primer día que estuve me quebré el hombro, así seguí compitiendo. O sea, me considero también una persona que muy competitiva en todos los aspectos. O sea, no me gusta perder, no me gusta perder y digo, al final también sé perder, ¿verdad? O sea, no porque no sepa perder quiera decir que vaya a hacer algo en contra de la persona que me ganó, pero sí, la verdad, el deporte ha dejado las mejores satisfacciones en mi vida. Creo que eso ya viene de nacimiento. Lo he dicho en dos entrevistas, desde que yo nací, nací con horas de vida. Entonces, a mi mamá le dijeron que le quedan cinco horas de vida, le tienen que hacer transrupción de sangre, me tuvieron que trasladar de emergencia a Guadalajara y desde ahí empezó mi lucha contra todo, ¿no? Entonces, desde muy chico, yo empecé con cirugías una tras otra y todo me llevaba a que mi mentalidad era voy a ser el mejor, voy a ser el mejor, pase lo que pase, voy a ser el mejor. Físicamente, siempre he tratado como dar el mejor ejemplo también. No me ha gustado nunca, incluso cuando he estado operado, he estado haciendo ejercicio en muletas, con férulas. O sea, eso creo que ha llevado a ser un espíritu incabrantable. Entonces, uno cree que va lo mejor preparado porque como atleta, en tu deporte te preparas de una forma, pero cuando llegas y ves atletas de otros deportes como karate, como natación, como básquetbol, ves que tienen otras cualidades y dices, oye, no estoy tan completo como realmente yo creía que estaba. Entonces, al final, es una experiencia muy padre porque yo aprendía de todos los que estábamos ahí alrededor. Desafortunadamente, sufrí la lesión el primer día, pero independientemente de eso, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Bueno, Relevance empezó el proyecto con un amigo que lo conozco desde los 10 años. Yo le daba clases a él personales. Incluso cuando yo jugaba, yo entrenaba a muchos compañeros del equipo porque siempre estuve metido en lo de cultura física. Siempre me gustó como innovar en ejercicio. O sea, seguir aprendiendo de anatomía. Seguir como curtiéndome de todo lo que era el cuerpo humano. Entonces, cómo funcionaba, cómo tenía que dividir los entrenamientos, todo ese tipo de cosas. Entonces, aprendí bastante que la verdad había compañeros que hacían un cambio radical en un mes, mes y medio. Entonces, cuando yo me quebró la rodilla, que seguía activo en el fútbol, me empiezan a hablar de chivas, compañeros, ex compañeros, de que, oye, puedes venir a entrenarme a mi casa. Y yo dije, ah, pues va. Y eran redes sociales, oye, estoy entrenando a colarito. Y así me empecé a hacer de gente. Entonces, hubo un momento, una etapa en mi vida donde yo ya daba clases de 6 de la mañana a 11 de la noche. O sea, no tenía ni siquiera tiempo para mí, para descansar, para dormir, para comer. Entonces, esto me llevó a que, pues de tanto ejercicio que hacía, estar físicamente, estéticamente, muy bien. Y fue cuando recibo la invitación de Hexatlón. Paro un tiempo los entrenamientos, me voy a Hexatlón, y cuando regreso, pues me tienen que operar del hombro. Entonces, fue como que, oye, ya te operaron, ya vente otra vez, regresa a entrenarme. Entonces dije, yo ya no puedo salir con esto, tengo que poner algo. Entonces, platiqué con un amigo que es mi socio aquí en Relevanz. Y tenemos apenas 4 meses con este proyecto que la verdad nos ha ido súper bien. Gracias a Dios, la gente encantada con los entrenamientos. Algunos me salen odiando aquí porque se salen muriendo, pero pues es la forma en que yo transmito el cómo pueden aprender lo más rápido posible y el también curtirlos a ellos de que la vida, aunque te dé mil golpes, tú tienes que estar firme. Firme, siempre tirar para adelante. Son entrenamientos funcionales. El entrenamiento funcional tiene que cumplir con 7 bases del entrenamiento. Te las cuento. Es la parte aeróbica, anaeróbica, isotónica, isométrica, plométrica, coordinativa y cognitiva. Si un entrenamiento funcional no cumple con estas 7 bases, no es un entrenamiento funcional. Entonces, yo de repente tengo algunos conflictos con influencers que suben su rutina pedorra, que no saben ni por qué están dirigidas, no saben estructurar un entrenamiento. Y acá, digo, cada entrenamiento y cada rutina es diferente. Jamás se repite una rutina. y todo va enfocado a que trabajen la fuerza, que tengan pérdida de grasa, que tengan aumento de masa muscular, que tengan mayor coordinación, que tengan mayor agilidad, velocidad, exclusividad, tanto atletas como personas pasivas que apenas tienen poco. Aquí siempre empezamos de menos a más, cada quien trabaja a su propio ritmo, nunca les estoy exigiendo que trabajen con otro peso que no es el que ellos puedan levantar. Y es lo padre de Relevanz porque al final de cuentas está aquí en Progresa conforme sus propias cualidades. Creo que todo es válido siempre y cuando no lastimes a una persona a tu lado para poder cumplir tus sueños. Bueno, yo soy Mario Orozco y gracias a Rosa Distrito por la entrevista. Mis redes sociales son 9 MarioFit4 y el día que gusten venir a entrenar aquí a Relevanz los esperamos con los brazos abiertos. El gimnasio está ubicado en Solares Paso de la Luna abajo en los locales de Estrela Libre.